El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Para empezar quiero que abramos nuestra Tanaj En el libro de Joshua Josué Que es el libro que sigue despuesito de la Torah Y vamos a ir al capítulo 5 Y quiero que vayamos En el verso Bueno vamos a ver desde el verso 1 Vamos a ir verso por verso Es Josué capítulo 5 verso 1 A ver ah Ah perdón En el verso 2 En aquel tiempo Yahweh dijo a Joshua Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel Ahora el verso 3 Joshua se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot Verso 3 Pero esta es la causa por la cual Joshua lo circuncidó Todo el pueblo que había salido de Egipto Los varones, todos los hombres de guerra Habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto No estaba circuncidado Dice el verso 6 Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto Fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Yahweh Por lo cual Yahweh les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Yahweh había jurado a sus padres Que no las daría Tierra que fluye leche y miel Verso 6 Para los hijos de Israel anduvieron 40 días en la tierra Till all the people that were men of war which came out of Egypt were consumed Because they obeyed not the voice of Yahweh Unto whom Yahweh swore that he would not show them the land Which Yahweh swore to their fathers That he would give us a land that floweth with milk and honey El verso 7 A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar Joshua los circuncidó pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino El verso 8 Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente Entonces por favor Subrayen Un oprobio de Egipto Subrayen Gilgal El verso 10 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal Y celebraron Pesach A los 14 días del mes por la tarde En los llanos de Jericho Lleva un orden todo esto En el verso 11 Al otro día de Pesach comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura Y en el mismo día espigas nuevas tostadas Ahora En el verso 12 Dice que cesó el maná Cesó el maná Ahora Pueden cerrar tantito su taná En lo que buscamos después otras citas O los que quieran mantenerla abierta Como usen Ahora Quiero compartir este tema Porque se aproxima Pesach Y mucho pueblo Está incircunciso en todo el mundo Se tiene que circuncidar primero el corazón El prepucio del corazón Dice Yahweh En los profetas Y el prepucio físico Ahora Vamos a ver que es un requisito La circuncisión física Para entrar a la tierra prometida Ningún incircunciso Puede tomar de Pesach Ningún incircunciso Podrá entrar a la tierra prometida La iglesia cristiana Dice muchas cosas absurdas Por ejemplo La circuncisión Solamente es la del corazón Porque eso dijo Pablo No No Shaul nunca dijo eso No Después vamos a ministrar La carta a los gálatas Para empezar Shaul Era judío De la tribu de Benjamín Circuncidado a la octavo día He ministrado muchas veces Que nunca contradijo La tora de Yahweh Vamos a analizar esto Por favor Con ojos hebreos Para los que les guste Ir anotando algunas ideas Punto número uno Josué era un jefe militar Joshua Joshua Entonces como jefe militar Debió ser Mucho muy difícil Dejar imposibilitado A su ejército Él era jefe militar Tenía que seguir La orden de Yahweh Zebaot El ojim de los ejércitos Pero debió ser Muy difícil Tener a solo Tres kilómetros A Jericó Jericó Y dejar imposibilitado A todo el ejército De Israel ¿Por qué? Porque había un peligro De batalla Y solamente eran Tres kilómetros Hacia Jericó Pero aquí vemos Una lección Que debemos de aprender De Joshua La confianza En Yahweh De Tuaj ¿Recuerdan El tema De la confianza En el ojim? Si Yahweh Manda algo Que es peligroso O parece peligroso Él protege Él protege Él protege Anoten eso Por favor Porque aunque no es La serie De temas Aprendiendo a vivir Por eso quise meterlo El día de hoy Aquí En este Erev Shabbat Entonces Jefe militar Otro ejército Enemigo A tres kilómetros Seguir la orden De Yahweh Circuncídalos Dejar imposibilitado A todo su ejército Pero recuerden Si Yahweh Manda algo Que parece peligroso Él protege Yahweh protege Yahweh protege Yahweh protege Yahweh protege Fueron al Ruach Al Espíritu En el caso De Ezequiel Jeremías Todos ellos Recibieron Al Espíritu Yahweh puede hablar Por medio De voz audible Pero generalmente No lo hace Él habla Al Espíritu Él habla Al Espíritu Ahora pongan Mucha atención Lo que voy a decir Porque es muy delicado Si están Atentos Hace poco Me habló Un buen Yo no digo Que sea un mal Un mal hermano No Pero él me dijo Roy Yo quiero salir De dudas Yo oí Una voz audible Y la voz Era de un viejecito De un viejo Y me dijo Esto Él me dijo Una frase Y después En primer lugar Por el Ruach Akodesh Yo sentí que Era idis Lo corroboré Y era idis Y entonces Yo siento Que el Eterno Me habló Y yo le dije No No Con toda la autoridad Que Yahweh Da a sus siervos Te digo Que no O no Generalmente Yahweh Habla al Espíritu Dos Él no está viejo Él es varón De guerra Y aunque En la Tanakh Se habla De anciano De días Su voz Es Totalmente Fresca No es la voz De un anciano Y tres Él habla Hebreo No Alemán Con hebreo Entonces cuando Le dije Eso Él se quedó Un momento Callado Y después Me dijo Si lo acepto Si si Es lógico Lo que usted Está diciendo Entonces Le dije Esto El diablo Te engañó Habló Un espíritu Inmundo Y te habló Te habló En yidish Con voz De viejo Y haciéndose Pasar Por Kadosh Baruch Hu Por el que Tres veces Kadosh Entonces Por favor Hay mucho Engaño El diablo Es Es experto En engañar A la gente Bueno Quise hacer Este breve Paréntesis Ahora Vamos al punto Número dos Sobre el tema Que estamos viendo Hoy Todos los Bene Israel Fueron Circuncidados Antes de salir De Egipto Porque Durante su Estancia En Egipto Los egipcios Les prohibieron La circuncisión Entonces A ver Cuando iban A salir De Egipto Fueron Fueron Circuncidados ¿Cómo Sé eso? ¿Por qué Digo eso? Hay alguna Cita Específica Que diga Que antes De salir De Egipto Fueron Fueron Circuncidados La respuesta Es que Ningún Incircunciso Puede Tomar De Pesaj Entonces Hay muchas Cosas Que no Están Escritas Como tal En la Torah Y no Le estoy Agregando Pero Hay que Leer Entre Líneas Entonces Hay Sucesos Lógicos Que ocurrieron Entre Una Línea En Hebreo Y Otra Línea En Hebreo Entonces Hubo Una Circuncisión Antes De Salir De Egipto Ahora Toda Esta Gente Los Hijos De Israel Que Fueron Circuncidados Antes De Salir De Egipto Ellos Murieron En El Desierto Murieron Por Su Desobediencia En Cades Barnea Vamos Por Favor Al Libro De Números En El Capítulo 20 Y Aquí En Números 20 Del 1 Al 13 Vemos La Rebelión De El Pueblo Dice Por ejemplo El Verso 1 Llegaron Los Higos De Israel Toda La Que Gilá Al Desierto De Sin En El Mes Primero Y Acampó El Pueblo En Cades Y Allí Murió Miriam Y Allí Fue Sepultada Aj Bueno Después Si tú Lees En tu Casa Vas a Ver Como El Pueblo Se Revelo Porque No Tenían Agua Entonces Toda Esta Generación Que Salió De Egipto Murió En Desierto Ahora Nosotros Ya Estudiamos La Torá Está El Libro De Números Y Los Cinco Libros De Moshe En La Página Gozo y Paz Ahora Vamos Al Punto Número Tres Amados Los Hijos Que Estaban O Que Habían Nacido En El Desierto No Estaban Circuncidados Entonces Estos Hijos No Estaban Circuncidados Ahora Hace Un Momentito Leímos En Josué Capítulo 5 1 Al 9 La Desobediencia Del Pueblo Entonces Durante El Viaje Prácticamente No Circuncidaron A Nadie Ahora ¿Qué es lo Que sucedió? Vamos a ver Esto Con Mucho Cuidado En El Capítulo 5 Bendito Es El Abacadus Dice El Verso 6 Josué 5 Verso 6 Si lo Tienen Porque Los Hijos De Israel Anduvieron Por El Desierto 40 Años Hasta Que Todos Los Hombres De Guerra Que Habían Salido De Egipto Fueron Consumidos Hasta ahí Por Cuanto No Obedecieron A Lagos de Yahweh Por lo cual Yahweh Les Juró Que No Los Dejaría Ver La Tierra Y Entonces Sigue La Narración Ahora No Estoy Criticando Por Favor Pero El mismo Moshe Había Olvidado Circuncidar A Sus Hijos Entonces Sefora Toma Un Pedernal Circuncida A Su Hijo Y Entonces Eso Ya Lo Hemos Estudiado Ella Avienta Por Así Decirlo El Prepuso A Los Pies De Moshe Porque Yahweh Pensaba Matar A Moshe Por La Desobediencia De La Circuncisión Entonces Por favor Que quede muy Claro No estoy Criticando Al Moré Moshe Moshe No 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 estoy Criticando No Simplemente Estoy Diciendo Lo que Dice La Torah Ahora Con tantas Situaciones Que Tendría Moshe En su Cabeza Es Muy Probable Entonces Que Se Le Haya Olvidado Bueno Para A Ti Que Eres Nuevo En El Mesianismo No No Te Olvide Yahweh Puso Que Yo Te Recordara Hoy Que Viene Pesaj La Tribulación Está Por Empezar Y Entonces Tienes Que Circunciarte Físicamente En Cualquier Parte Del Mundo Que Tú Te En Ahora El Punto Número Cuatro Vamos Para Allá El Punto Número Cuatro Es La Indiferencia Espiritual Que Tenían Los Padres De Los Hijos De Israel No Me Estoy Refiriendo A Abraham Y Sayacob No Simplemente Que Si No Estaban Circuncidados Como Vimos En El Punto Número Tres Porque Está Tanakh Implica El Punto Número Cuatro Una Indiferencia Espiritual Tremenda De No Hacer Caso Y Entonces Es Algo A Lo Que Se Refiere En Josué Capítulo Cinco Verso Seis Por Cuanto No Obedecieron A Yahweh Entonces Este Tema Se Los Voy A Dar Probablemente En Veinte Días Completo Pero No Quiero Que Me Gane El Tiempo No Queremos Que Nos Gane El Tiempo Entonces Muchos Me Van Hablando Por Teléfono De Varias Partes Del Mundo Y Me Todavía Tengo Dudas Sobre La Circuncisión Bueno Hace Dos Años Si No Mal Recuerdo Vien En Un Día Fuera De Culto A Filmar Y A Grabar El Tema Brit Mila Que Está En La Página Gozoy Paz Pero Ahorita Ahora Perdón El Eterno Puso Que Yo Les Ministrar En Esta Forma Aún Más Para Que Se Reafirme Bien La Idea Tú No Puedes Ser Indiferente Contigo Mismo Y Con Tus Hijos Porque Ya Hay Un Peligro Recuerden Entonces Antes De Tomar Pesach Hay Que Circuncidarse Éxodo 12 48 Dice Que Ninguno Incinciso Puede Tomar De Pesach Ezequiel 44 Versos 6 Al 9 Dice Que Ningún Incircunciso De Corazón Y De Carne Podrá Entrar En El Santuario De Yahweh Entonces Tuvieron Que Circuncidar A Los Hijos De Israel Antes De Salir De Egipto Tomaron Pesach Recuerda Leer Entre Líneas No Es Que El Eterno Es Perfecto Él No Iba A Permitir Que Tomaran Pesach Todos Sin Que Estuvieran Circuncidados Entonces Tú No Seas Indiferente Para Ti Y Para Tus Hijos Háganlo Pronto En Cualquier Parte Del Mundo Que Ustedes Vivan Háganlo Pronto Hemos Recibido Llamadas De Australia De Jamaica De Nicaragua De Brasil Prácticamente Ya De Todos Los Países Porque Muchos Muchos Se Fueron Muchas Personas Se Van A Vivir A Europa Siendo Latinoamericanos Están En La India Están En África Australia Nueva Zelanda Entonces Ellos Ya Aprendieron Los Idiomas Que Se Hablan Allá Y El Tango Está Despertando A Su Pueblo Voy a Hacer Un Paréntesis El Día De Ayer Yo Visité A Un Cristiano No Lo Visité Porque Yo Acostumbre Visitarlo No Es Que Él Es El Que Me Fabrica Los Lentes Ahora Cuando Una Vez Yo Le Expliqué Cómo Quería Mis Lentes Él Me Dijo Javier Porque Nos Conocemos De Hace Muchos 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 Años Yo Sé Que Ya Empezaron A Poner El Chip En Estados Unidos Y No Ha Venido Dios Él Mencionó El Hombre Falso Y Le Digo Tú Esperas A Tú Jesús Pero No Va A Venir Entonces Yo Ya Te He Ministrado Que Va Venir Después De La Tribulación Y Toda La Biblia Es Y Él Va Ven Al To De Shofar Pero Para que Tú Entiendas Eso Métete Otra Vez Yo Te Invito Nuevamente Métete A la Página De Internet Y Estudia Y Se Lo Dije Con Mucho Amor Porque El Eterno Pone Carga Por Las Almas Atención ¿Qué es Lo Que Está Pasando Muchos Cristianos Están Sabiendo Muchas Cosas La Maldad El Chip Esto El Otro La Homosexualidad Asesinatos Secuestros Y Jesús No Viene Es Que Ese es Un Dios Griego No Va Venir Envienes Yashua Hamashir Y Millones De Almas Van A Nacer En Las Próximas Semanas Y Meses Porque Eterno Está Despertando A Su Pueblo Y Nosotros Palmeamos Para Que Suceda Lo Más Pronto Posible Aleluya Aleluya Bendito Es El Abacador Ahora Vamos Con El Punto Número Cinco Pero Recuerden El Cuatro No Sean Indiferentes Rápido Enseñar Los Pactos Pondré Un Ejemplo Antes Del Cinco Miren Hay Algunos Que Me Hablan Algunos Hermanos Bueno Creyentes Que Me Hablan Y Me Dicen Roy Es Que Yo Debo Dinero Y Yo Prefiero Primero Pagar Y Después Circuncidarme Bueno Eso Hágaslo Fuera De Shabbat No Entra A los Pactos De De Donde Va a Bendecir Por Entra A los Pactos Y Después Vas A Pagar Lo Que Quieres Aquí Tenemos Ejemplo De Vamos Con El Punto Número Cinco El Pacto Britmila Tenía Que Ser Hecho En Esa Generación En La Generación Joven Que No Estaba Circuncidada Ahora Vamos Con El Punto Número Seis ¿Puedo? Elohim Yahweh Declara He Quitado El Oprobio De Egipto Vamos Para Allá Otra Vez A Josué Cinco Y Es Que Es Que El Oprobio Si Lo Subrayaron Aleluya El Oprobio Significa Esto Vamos Al Verso Nueve Y Yahweh Dijo A Yahweh Hoy He Quitado De Vosotros El Oprobio De Egipto Amén Ahora Si en el punto Seis Tú Anotaste Para que sea Más fácil Administración Que Elohim Declara Que quitó El Oprobio De Egipto ¿Cuál Es Es Oprobio Vamos Con El Punto Número Siete Los Egipcios Prohibieron A Los Israelitas El Brit Mila No Circuncidaron A Los Hijos De Israel Por 400 Años Ahora Tú Dirás Bueno Pero ¿Cómo Entonces Ellos Aprendieron A circuncidar Después De tantos Años Bueno No Bien En la Tanaj En la Torah Pero Es muy Probable Que uno Que otro Se haya Sido Circuncidado Aleluya Ahora Pongan Atención A este Punto Número Seis Dije Los Egipcios Prohibieron A Los Israelitas El Brit Mila ¿Quién Es El Dragón Sino El Faraón Bueno Por eso Ahora En las Naciones Se Está Prohibiendo La Circuncisión Es decir Es El Diablo Mismo El Que está Prohibiendo La Circuncisión No 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 Lo Hagan Es Una Mutilación Del Cuerpo No No Hay Nada De Eso Ahora Ese Es El Obrobio Que Los Egipcios Prohibieron La Circuncisión Entonces Pongan Atención Los Que Se Oponen Al Brit Mila Están Del Lado Del Dragón Y Esto Abunda En Muchas Congregaciones Que Se Dicen Mesiánicas Seguidores De Yash Hamash Pero No No Lo Son Seguidores De Jesús Nosotros De Yash Hamash El Elohim Judío Porque Toda La Tanaga Es Judía Estoy Hablando Tal Cual Porque Muchos Nuevecitos Van A Ser Bendecidos Con Él Para Cabo Del Eterno A Haber El Obrobio Egipto Prohibir La Circuncisión Las Naciones Ya Lo Están Haciendo Pero No Nada Más Las Naciones Sino Los Pseudo Mesiánicos Que Se Oponen Al Brit Ahora Punto Número Ocho El Oprobio En Si También Es La Burla De Los Egipcios A Los Israelitas Por No Haber Podido Tomar La Tierra De Canán Entonces El Oprobio Son Las Dos Cosas La No Circuncisión Física Y El No Poder Tomar La Tierra Prometida Por Favor Despierta Israel Despierta Israel Ahora Que es lo Que quiere El Diablo Que No Lleguemos A La Tierra Prometida Como Diciendo Que La Gente No Se Circuncide Por Eso Seguiré Hablando Fuerte Con La Autoridad Que Yahweh Da Sus Cierros Bendito Yahweh En Contra De Todas Aquellas Congregaciones Que Se Dicen Mesiánicas Y Que Dicen Aquí No Nos Exclusidamos Palacios Están Loco Ok Que Me Digan A Mín Loco No Importa Pero Si Le Dicen Así Al Eterno Ya Se Maldijeron Por La Eternidad Entonces Que Es El Oprobio No Circuncisión Y La Burla De No Poder Entrar A La Tierra Prometida Y Y Eso Que Está Haciendo 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 Ahora Punto Número 9 Dice Nuestra Tanaj Que Llegaron A Gilgal Gilgal Quiere decir Círculo Si Nosotros Galgal Es Rueda Es Rueda Fíjense Muy bien Y pongan Atención Ahora El Eterno Permitió Que Acamparan Ahí En Gilgal Rueda Círculo Bridmila Bendito Es Yahweh Él Es Perfecto Entonces Llegan A Gilgal Josué Recibe La Orden Circuncídan A Todos Tres Kilómetros Jerico Pero Él Confió En El Abacado Aleluya Y Ninguno De Los De Jerico Se Acercó Al Ejército De Israel Entonces Quiero Que Estén Muy Atentos A Las Próximas Administraciones Sobre Cómo Entrar A La Tierra Prometida Esto Es Solamente Un Adelanto Porque Viene Pesaj Y Hay Muchas Cosas Que Van A Ocurrir Y Es Mucho Muy Probable En Este Año Se Suelta En Pleno La Tribulación Ahora Estamos Viendo Que La Maldad Está Aumentando Y Muchas Otras Cosas Más Entonces Es Necesario Que Los Hijos De Israel Rápido Tomen Todos Los Pactos Ahora El El Eterno Tratará Con Aquellos Que Dicen No A La Circuncisión Física Está Hablando Un Dragón Ahí Un Demonio Bueno Decía Yo Que Gilgal Círculo Ahora Número 10 Las Naciones Paganas Colocaban Sus Piedras En Círculo Entonces Si tú Ves La Historia Bueno No Vamos A ponernos A Hablando A Historia Porque No Va A Ganar El Tiempo Pero Colocaban Sus Piedras En Círculo Para Adorar A Sus Dioses Y Dioses Falsos Entonces La Actitud De Josué De Joshua Joshua Es Contrarrestar Esta Costumbre Y Eso Lo Vamos A Ver Más En El Tema Extendido De Cómo Entrar A La Tierra Prometida En Josué 4 19 y 20 Dice Y El Pueblo Subió Del Jardén El Día 10 Del Mes Primero Y Acamparon En Gilgal Sub Raya Al lado Oriente De Jerico Jerico Y Josué Erigio En Gilgal Las Doce Piedras Que Habían Traído Del Yardén Lo Voy A Explicar Después 19 y 20 Ahora De eso Vamos a hablar Después Pero Vamos Al Libro De Los Hechos En El Capítulo 7 Y En El Verso 8 Hechos 7 Verso 8 Entonces Aquí Esteban Lo estoy diciendo Tal cual Hablaba Ante Sanedrín Y Le está diciendo Al Sanedrín Hechos 7 8 Cuando lo tengan Me dicen Omnomen Le está diciendo A ver pongan atención Ahorita lo leemos Venlo tantito Entonces Esteban Le está diciendo Ante Sanedrín Elohim Le dio A Abraham El pacto De la Mila El pacto De la palabra La circuncisión Física Brit Mila 7 8 Dice Y le dio El pacto De la circuncisión Y así Abraham Engendró A Isaac Y le circuncidó Al octavo día Isaac A Jacob Y Jacob A los doce Patriarcas Ahora Ya he ministrado En Hechos 15 Eso está en el tema De Brit Mila Dicen Circuncídalo Según el rito De Moshe No 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 Es un rito Hay muy malas traducciones No Vamos con el punto Número doce Amados a him Con esto Con la cita De Hechos 7 8 Se demuestra Que no es Un rito Religioso Entonces Anótalo Brit Mila No es un rito Religioso es un pacto divino aleluya por eso cuando se hacen las brajot para la circuncisión de Mila se siente la shejina ahora yo les voy a decir una cosa hemos estudiado en las parashot de la Torah que en cada relación de amor se hace presente Yahweh me estoy refiriendo una relación sexual acaso no se hará presente Yahweh en la brítmila la respuesta es claro que sí por eso es tan importante entrar al pacto entonces no es un rito religioso es un pacto divino para que se entienda mejor así amados ahora número 13 el brítmila está basado en la garantía anótelo así en la garantía a la descendencia de Abraham para la posesión de la tierra entonces Yahshua HaMashiach vendrá Yahshua HaMashiach will come Él ya viene y Él reinará desde Jerusalén y nosotros con Él pero ¿quién es nosotros? los que guardamos todos sus pactos no podrá reinar ningún incircunciso con Él por favor es tan absurdo lo que piensa la iglesia cristiana y muchos para vergüenza que se dicen mesiánicos por eso yo oro todos los días Abba Yahweh en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach aparta los falsos maestros aparta los benditos Yahweh porque ellos son Babilonia y Babilonia quiere decir confusión están confundiendo al pueblo y lo están encaminando al mismo infierno por no seguir los órdenes de Yahweh entonces anotaron amados a Himel 13 está basado en la garantía subraya garantía a la descendencia de Abraham de la posesión de la tierra y tú estás acá hoy y allá conectados amados veres 17 vamos a Génesis 17 7 y 8 Génesis 17 verso 7 y 8 es tan importante ese pacto tan importante como el Shabbat ahora ahora como te imaginas guardar Shabbat y danzar e incircuncisos no no eso no es veres 17 versos 7 y 8 ¿lo tienen? y estableceré mi pacto no es un ritual religioso entre mi y ti y tu descendencia subraya y aquí estás tú aquí están aquí están los amados ahí después de ti en sus generaciones amados hay que leer con ojos hebreos y tú lees con ojos hebreos aleluya tú estás acá por pacto perpetuo para ser tú Elohim y el de tu descendencia subraya después de ti subraya en descendencia y te daré a ti y a tu descendencia subraya después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaan en edad perpetua y ahí se refiere ya a la descendencia y seré el Elohim de ellos futuro futuro y eso te remite a Hechos 7 bendito es Yahshua Mashiach aleluya ahora el que no entiende esto bueno lo siento no puedo hacer nada más pero está muy claro que es garantía para la descendencia de Abraham entrar a la tierra ahora va a haber muchos conflictos etcétera etcétera pero algún día y eso va a ser pronto vendrá Yahshua Mashiach y entraremos a la tierra prometida dice Yahshua que él mandará a sus malajín a los cuatro puntos de la tierra y nos llevará a Jerusalén va a ser al toque de Shofar ¿tú crees que algún incircunciso va a ir para allá? no aquí está es la garantía póngala ahí en Sutana garantía de que yo entre a la tierra prometida aleluya muchos han ido a Israel y regresan y siguen incircuncisos y vuelven a ir a Israel Roy ya van tres veces que voy a Israel y siguen incircuncisos pero ya fueron a Israel ahora está lleno de templos católicos y de Islam pero cuando venga Yahshua todo eso se acabará y Torah nada más Torah es la garantía bendito es el abacador aleluya ahora no sé mira si yo te hubiera dicho hoy es un ejemplo hermanos ustedes tienen la garantía de que después de Shabbat van a poder cobrar un millón de dólares hubieras aplaudido yo dije ahora ahora lo menciono tú tienes la garantía de entrar a la tierra de Israel aleluya por eso es tan importante el pacto bendito es el abacador Yahshua Hamashiach pibe Yahshua Hamashiach pibe Yahshua Hamashiach pibe alelu 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 le gale al eterno ahí aleluya aleluya ahora los cuchillos no eran cuchillos como los de ahora eran piedras era piedra muy afilado y entonces jalaban el prepucio y corte y retracción ahora parece increíble Roy me podrá usted poner un bloqueo mi anestesia general es irrecible que clase de varones no bendito es Yahweh claro que si se les pone anestesia pero lo cual pero pero entren y rápido porque es la garantía aleluya aleluya de hecho la casa de Judá circuncida de una manera muy muy bonita muy especial ellos prácticamente no utilizan anestesia porque al octavo día está el nivel de vitamina acá muy bien no hay sangrado se pone un aparatito tipo tenedor para que se me dé a entender y entonces el que va a circuncidar el mujer estira el prepucio mete ahí el prepucio como en ese tenedor y corte y retrae y aleluya bendito es el abacados y ahora la casa de Israel con un miedo garantía aleluya bendito es el abacados después practicaremos de eso ahora número 14 la circuncisión es pacto y por lo tanto señal 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 por tercera vez bendito es el abacados ¿qué es esto? es un símbolo del convenio es un símbolo del convenio es una señal entonces si no somos llamados antes por Yashra cuando suene el shofar el mandará a los malajim a los cuatro puntos de la tierra y recogerá sus escogidos Mateo 24 Mateo 24 si es una señal es porque los malajim van a identificar quienes están en los pactos eso es claro es una señal oye conoces a fulano no tiene como señal un lunar acá es algo para identificar a alguien ¿ya la aclaró? vamos a Génesis 17 11 bendito es el abacados ¿quién tiene Génesis 17 11? circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal subraya del pacto entre mí y vosotros Ah el pacto es la palabra que lanzó Elohim Yahweh Sebaot la garantía para que fuera su Elohim y para que la descendencia aquí estás allá aquí estoy yo entremos a la tierra prometida ese es el pacto pero todos los pactos tienen que tener una señal y la señal es el corte del prepucio ¿está aquí? sí lo acabas de leer entonces Elohim instruyó a Abraham diciéndole que todo varón de su casa y de su descendencia debía ser circuncidado entonces es pacto y es señal el Shabbat es un pacto que dijo van a guardar mi día de reposo ¿cuál es la señal? estamos acá no estamos trabajando no estamos cobrando no estamos haciendo nada estamos acá esa es la señal el que no guarda el Shabbat está perdido ¡Aleluya! ahora 15 punto 15 Abraham Abraham obedeció inmediatamente recuerda Abraham obedeció inmediatamente vamos a ver el Shiba ahí mismo 17 23 quien tiene 17 23 entonces tomó Abraham a Ishmael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día su raya como Elohim le había dicho y Abraham tomó Ishmael su hijo que nacieron en su casa y todo que nacieron con su dinero cada hombre entre los hombres de la casa de Abraham y circuncidó la carne de su madre en el mismo día como Elohim había dicho a él ahora el verso 27 y todos los varones de su casa el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él punto 16 vamos al punto 16 ¿por qué escogió Elohim la circuncisión como señal de su pacto? repito ¿por qué escogió Elohim la circuncisión como señal de su pacto? ¿ya vieron cómo está la pregunta? porque es una señal de su pacto el pacto es la palabra la señal es el corte el pacto es la palabra brit mila el pacto de la palabra pero todo pacto tiene que ser una señal tiene que ser hecho pues pacto de sal tiene que ser hecho con sal lógico ahora ¿por qué Elohim no escogió otro acto? ¿por qué? ¿qué significa la circuncisión? anótenlo por favor significa la separación completa de los pecados carnales adulterio fornicación sodomia o sodomía perdón homosexuality entonces es una separación completa de los pecados carnales eso significa brit mila por eso hay que ser kadosh y es que esos pecados abundaban en esa época ahora más no nada más por ser más seres humanos en la tierra sino porque la maldad ha aumentado el pecado ha aumentado número 17 Israel comprendería entonces que debían apartar sus vidas del pecado y vivir en santidad entonces atención todos los que se han ido circuncidando todos los que se han ido circuncidando en estos últimos días a ver todo ese bello grupo aleluya todos los que se han ido circuncidando en estos últimos días santidad total total ya viene el eterno bendito ya por eso el eterno nos pone ciertas cosas en el corazón ahora van entendiendo ahora van entendiendo ahora van entendiendo aleluya entonces Israel debía comprender eso apartar sus vidas del pecado y vivir en santidad punto 18 Elohim dijo en pocas palabras lo voy a parafrasear antes de que yo pelee sus batallas en Canaan ustedes deben tener la señal de mi pacto lo estoy parafraseando es una manera indirecta pero directa de lo que dijo Yahweh a Israel antes de que yo pelee sus batallas en Canaan ustedes deben tener la señal subraya de mi pacto ¿cuál es la señal? la circuncisión el corte de prensa recuerda pacto es la palabra la descendencia de Abraham entrar a la tierra prometida la señal el corte del prepucio número 19 Josué y Joshua entendió la importancia de ese requisito divino y entonces circuncidió a todos los varones de inmediato bendito es el abacado por los varones obedientes y que no están pensando a ver si conviene o no ahora vienen muchas batallas con los demonios ya las hay ya se los reprenda vienen la tripulación antes de que Yahweh pelee por nosotros como dice la Tanakh él va a proteger a los que tenemos la señal del pacto aleluya 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 ahora ¿qué hay con las mujeres? ¿acaso no serán protegidas? para ellas hay otros para ellas hay otros mandamientos Shabbat las fiestas lógico la santidad guardar las fiestas Mikveh etc. cumplir porque el pacto es para el varón primero siempre porque el hombre fue primero que la mujer no es machismo es lo que diga Yahweh entonces Josué entendió bien vienen muchísimas batallas y si no tenemos obediencia a Yahweh vamos a ser exterminados ahora traspolémoslo viene la tribulación lucha contra demonios contra demonios reales no nada de que caiga no ya están cayendo ya las potestades mira como están entonces tú tienes que tener la señal bendito es Yahweh bendito es el abacador él no se equivoca por algo pone en el corazón ciertas cosas y hay que hacerlo aleluya y pongan atención hacerlo rápido 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 o cuentan más unas papas fritas que el pacto ¿tú que crees que valga más unas papas fritas o el pacto a ver contéstenme unas papas fritas o el pacto te das cuenta muchos todavía no captan la importancia de entrar rápido bien 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 aleluya es que a veces es que a veces como que me desespero digo padre a veces ya no digo nada porque no me van a entender ciertos hermanos pero vale más el pacto que unas papas fritas o que un día de sueldo aleluya bendito es el abacador pero a veces el pueblo todavía no entiende número 20 en Gilgal en Gilgal en Gilgal Galgal en Gilgal celebraron Pesach Baruch Hashem Yahweh Sebaot lo acabamos de leer en Josué ahora porque en Gilgal el pacto Brit Mila Baruch Hashem el eterno es perfecto significa rueda Galgal Galgal de ahí viene Gilgal Galgal viene de Gilgal círculo quiere decir Gilgal ahora número 21 si no hubieran sido circuncidados no podrían haber celebrado Pesach imposible entonces el eterno los hubiera exterminado bendito es Yahweh bendito es Yahshua por los obedientes pero por los necios e insensatos los que están retardando entrar a todos los pactos y miren que tengo ocho años de ministrar y solamente unos meses de circuncidar quiere decir que no hago estas ministraciones para ganar dinero porque en ocho años yo seguí operando a todos mis pacientes a mis pacientes no circuncidaba a los hermanos para que no se malinterpretara que estaba habla y habla y habla y habla para hacerme de dinero no pero ya llegó un momento que el eterno va poniendo ciertas cosas bendito es el Abacadosh ahora 22 el primer Pesach fue en Egipto antes de salir de Egipto si recuerdas la segunda el segundo Pesach en el Sinaí junto perdón justo antes de que se levantara el campamento y se dirigieran hacia Canaan esto tiene una profundidad a ver el primer Pesach y voy terminando fue en Egipto antes de salir de Egipto entonces tuvieron que ser circuncidados todos aleluya varones valientes el segundo Pesach en el Sinaí en el Sinaí el segundo Pesach en el Sinaí justo antes de levantar el campamento para ir a la tierra de Canaan entonces para ir a la tierra recuerden tuvieron 40 años en el desierto ahí fue el segundo Pesach vamos por favor al libro de Números 9 Números 9 verso bueno lo voy a leer así si verso 1 al 5 si lo tienen Números 9 al 5 voy terminando habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero diciendo el 1 2 los hijos de Israel celebran Pesach a su tiempo 2 2 3 el decimo cuarto día de este mes entre las dos tardes la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis 3 en el 14 día de este mes at even you shall keep it in his appointed season according to all the rights of it and according to all the ceremonies thereof shall you keep it 4 y habló Moshe a los hijos de Israel para que celebraren Pesach 4 and Moses spake to the children of Israel and they should keep the Passover Pesach 5 celebraron Pesach en el mes primero a los 14 días del mes entre las dos tardes en el desierto de Sinaí subraya conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe así hicieron los hijos de Israel 5 and they kept the Passover Pesach on the 14th day of the first month at even in the wilderness of Sinai according to all that Yahweh commanded Moses so did the children of Israel ahora cual es el resumen de todo esto número 22 el punto número 22 el Brit Mila debe aplicarse a todos los varones que comparten la promesa por eso danzamos juntos por eso cantamos juntos por eso cantamos aplaudimos juntos aleluya aleluya ¿por qué? porque estamos compartiendo la promesa ¿cuál promesa? que vamos a Israel vamos a Israel vamos a reinar con el Rey de Reyes estamos compartiendo la promesa por eso ahora ratito en un momento pasas por tu pan pasas por tu vino y ve despertando a que has venido estos 8 años aleluya bendito es el Abacadosh estamos compartiendo la promesa y el próximo Pesach en Jerusalén el próximo Pesach en Jerusalén y Yahshua vendrá por nosotros aleluya 8 años bendito es el Abacadosh que nos ha permitido bendito es Yahweh el Elohim de Israel el Elohim de Israel punto 23 aleluya punto 23 hermanos aquí punto 23 es muy importante para ti varón que estás soltero y para ti varón que estás casado la impureza anoten congénita se rompe la impureza congénita se rompe créelo es la verdad nuestros padres no obedecieron la Torah tú sí y entonces tú varón soltero rompes toda la impureza congénita aleluya todas las maldiciones porque se puede hacer con la boca se debe hacer con la boca yo renuncio a toda maldición etc pero renunciar a toda maldición es salir de los brazos del dragón y llegar a los brazos de Yahshua de las tinieblas a la luz admirable de Yahshua porque si se hacen es que miren pongan atención amados a quien que me ven hasta allá me hablan por ejemplo de muchos países o del norte de la república Rue vamos a ir a la ya tenemos conocimiento de la Torah tenemos un año conectándonos con ustedes y queremos ir a recibir Tevila no lo estoy haciendo como una promoción es que venir desde el norte de la república para un Tevila y no digo que no valga toma toda tu herencia no sé si me estoy dando a entender y luego Rue es que yo quiero liberación quiero liberación a ver yo renuncio a mi orgullo a mi terquedad es la segunda palabra pronuncio en el audio de liberación y siguen en circuncisos entonces no renunciaste a ninguna terquedad varones pongan atención solteros se rompe la impureza congénita varones casados se rompe la impureza congénita es igual si la cuestión es que estás casado entonces entra bendición a tu casa la santidad conviene a tu casa por los pactos entra la santidad por la obediencia a Yahweh número 24 con todo esto mantenerse en santidad mantenerse en santidad aleluya número 25 y hacemos a un lado nuestra fuerza natural y entonces prevalece el Yeser Hatov la inclinación a hacer el bien bendito es Yahshua Mashiach ahora amados ajín de aquí hermanas que comparten la Torah con nosotros la herencia de que nos vamos a Jerusalén allá amados aquí si tú sientes que el Ruaj Akodes te habló hoy yo sé que habló yo sé que habló yo sé que habló el Ruaj Akodes exaltemos al Abacadosh aleluya bendito es Yahweh bendito es el Elohim de Israel ahora vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer una tefilá vamos a hacer una tefilá bendito es el Abacadosh déjenme hacer una tefilá mejor por ustedes Abacadosh yo te doy toda la Habá por la vida de mis hermanos y de mis hermanos ahí hay otro de esta queguilada local y mundial Aba síguenos hablando por metu bendito Ruajakodes que podamos entender tu Torah que no seamos necios insensatos para desobedecer alguno de tus mandamientos que guardemos toda tu bendita Torah Aba sabemos que el tiempo está corto tú peleaste las batallas por Israel tomaron Jericho gracias a ti Aba sabemos que vienen muchas batallas y es claro que tú quieres que guardemos tu bendita Torah guardando todos tus pactos y por lo tanto teniendo la señal de que guardamos tus pactos como es el Shabbat las fiestas la santidad el Brit Mila toda la Habá Abacadosh en el nombre grande de Yahshua Mashiach Amén de Amén Aleluya Amén